Ay, con esta, ay, que trae, que trae, ay, con esta, ay, que trae, que trae Ay, ¿dónde va, niña guapa? Ay, ¿dónde va, niña guapa, que está risa el pelo, que está risa el pelo Ay, ¿dónde va, niña guapa? Ay, con gracias, salero, de la fe, ay, que trae Dale Dale Vamos, vamos, vamos Dale Si te guiara de mi consejo, no lloraría Ay, ay, como tu llora Yo lloraría como tu llora Y te guiara de mi consejo, no lloraría La pena y la juana, la pena y la juana, ya eran de rey, eran primita hermana, no se podía Tira la bola en caja y de forma de romperon Y no tuvieron bastante ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No te pidas lo que no te pido! ¡Oh, eh! ¡Gitana que quieres de mí! ¡Oh, oh, ah! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh!